Música Ay, ay, ay Música 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 Trescientas veces digamos, pero jamás me domó, a mí me hizo los mandatos los golpes que a mí me dio, de los cabros azules que a los años, todas las líneas que sé, de contrabando y montar, pero jamás me domó, y también de al otro lado Música 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 Y a mí me agarró, recientas veces dirás, pero jamás me robó, a mí me solos mandás, no te crees que a mí me dio, se los cobré a sus puestas. ¡Gracias!